Suscríbete a nuestro boletín Estefano Gabbana y Domenico Dolce han creado una de las marcas más prestigiosas y populares de los últimos tiempos. Sus diseños los hemos visto en algunas de las celebridades más importantes de Hollywood. Entre ellas se encuentra Jennifer López, Beyoncé, Rihanna, Sofía Vergara y hasta incluso la primera dama estadounidense Melania Trump, entre muchas otras más. Tanto las famosas como algunas de las mujeres más ricas del mundo prefieren los atrevidos y divertidos diseños de la marca. Otra que también ha portado uno que otro modelo de los diseñadores, Selena Gómez, quien precisamente hace unas horas recibió un horrible comentario de parte Estefano Gabbana. El talentoso y controversial diseñador no tuvo reparos en criticar a la cantante en una famosa página de moda de Instagram. Resulta que la popular página de moda arroba cecatwalkitalia subió una composición con varias fotos de Gómez, llevando diferentes vestidos rojos, entre ellos uno de Dolce. Los más de un millón de fanáticos de la página empezaron a elegir su look favorito, pero entre ellos también estaba el diseñador quien se atrevió a decir, ¡Ella es tan fea! Eso sí, miles de los fans de la cantante salieron en su defensa y atacaron con todo a Gabbana, quien volvió a publicar otro comentario que decía, ¡Es tan fea! Dejando ver que le importan muy poco los ataques que ha recibido en las redes. Hasta ahora la cantante no se ha pronunciado al respecto y el diseñador no ha vuelto a tocar el tema tampoco. Recordemos que tanto él como su socio Dolce estuvieron en el ojo del huracán cuando hicieron pública su admiración hacia Melania e incluso aseguraron que era un honor vestirla, lo que le valió muchos ataques en las redes. Pero eso tampoco les importó mucho y hasta se aprovecharon de la situación para lanzar toda una campaña, con camisetas incluidas, donde hacían un llamado para que los boicotearan. Ahora solo nos queda esperar a ver en qué termina todo esto.